¿Qué pasa? Esto es un asunto familiar. Deja que lo resolvamos solos. Lo que les hagas será rápido e indoloro. Lo que se harían unos a otros si les dejas vivos sería mucho peor. Este mundo es como un perro enfermo que necesita que les sacrifiquen. Han desaparecido cinco personas. ¿Puede decirme algo? Quisiera poderle ser más útil, pero no puedo traicionar mis votos. Los principios morales son los cimientos de la iglesia. Si mi esposa parece muerta, vendría a enseñarle mis votos. ¿Qué es lo que ves? Tú eres él. Si haces un trato como el que hizo él conmigo a tu lado, serías imparable. ¿De qué estás hablando? Deja que te cuente una historia. Mamá. Díselo, Ana. Díselo o lo haré yo. He venido a matar a la hija de la bestia. Haré lo que quiera, pero con mis condiciones. Matamos a Cristina esta noche. Eres capaz de hacer lo que hay que hacer. Esto es un asunto familiar. ¿Sigues dudando, papi? Oye, Chris. No quiero ni una conversación. Estoy harta de descargas emocionales. No sé qué ha pasado, pero podemos ayudarte. Ya lo he superado. ¿Vale? Solo quiero una tranquila cena en familia. ¿Es mucho pedir? ¿Qué demonios está pasando aquí? A cenar. Ahora. Haz lo que dice, Ben. Tu mujer está en lo cierto. Otra vez. Deberías tenerla más en cuenta. Aunque ya es un poco tarde para eso. No pongáis esa cara de asustados. No os haré daño. No, a menos que me enfadéis. Estad preparados. Tal vez tengamos que empezar en cualquier momento. No quiero ningún fallo. Esta vez las cosas tienen que salir bien. ¿A qué esperamos? Nos dirán cuándo tienen a Cristina. ¿No tendrás miedo, no? No, estoy listo. Jess, estoy muy orgullosa de ti por aceptar esta responsabilidad. Pase lo que pase. Siempre estaré aquí para ayudarte. Lo sabes, ¿verdad? Tenía a Cristina. Estaba bajando la guardia. ¿Voy? Sí, y él sobrevivió. ¿Entonces tiene a Cristina? No, se escapó. Y su poder aumenta por segundos. Perdón, ¿quién es usted? Esto no te concierne. Ann, usted es la madre de Cristina. Creo que no. Ya no. Usted era la trampa. Así es como pensaba hacerlo. ¿Hacer que su madre le abrazase por primera vez en su vida y luego enviarme a mí a matarla? Debíamos usar todas las armas para detenerla. Pero les falló. Por eso ahora es más importante que la encuentres, Jessy. Sarah tiene razón. Jessy, tienes que prepararte. Ve al santuario. Despeja tu mente. En cuanto la encontremos, entrarás en acción. Y esa es la espantosa verdad. Es pabila, chico. Nada ha cambiado. Salvo que ahora sabes que estás entre los grandes. ¿Nada ha cambiado? Todo ha cambiado. ¿En serio? Dime. Después de lo que has hecho por Boyd y lo que has conseguido, ¿lo borrarías todo? Sí, de acuerdo. Sabía que el trabajo del señor Boyd era turbio, pero no firme para hacer esto. No importa lo pequeño o grande que sea el juego. ¿Tú lo hiciste para sobrevivir? Pues se acabó. Está muriendo gente. Cariño, están lloviendo los muertos aquí. Oye, la partida final se acerca. Todos hemos de escoger un bando. Ahora la cuestión es, ¿te conformas con sobrevivir? ¿O quieres ganar? Yo apuesto por ti. No lo sé. Pues más vale que lo sepas. Y rápido. ¡Terry! ¿Qué le pasa a ese? Le ahuyente. Soy aterradora. Bueno, te veo muy animado. Cristina va a destrozar a los Kramer. Y quiero conseguir un asiento en primera fila. Ve a hacer las maletas, rápido. ¿A dónde vamos? Si todo va como creo que va a ir esta noche, Point Pleasant dejará de existir. Atacaremos la ciudad. Cristina se hará con el control de la corporación. Y se puede hacer mucho daño con ese tipo de recursos. ¿Y tú estarás a su lado? Pues sí. Siempre que el equipo del Vaticano no dé antes con ella. Oye, ella nació para hacer esto. No tienes por qué preocuparte. He trabajado muy duro y mucho tiempo como para no ver cómo acaba esto. Cristina tiene que eliminar a Jesse de una vez. Prepárate para salir. Por el futuro. O la falta de él. Quería decírselo. Le he ocultado tantas cosas. Para protegerle. Me odiará por esto. No puedes decírselo. El saber que se va a sacrificar le debilitará. Padre nuestro. Gracias a los cielos. Gracias a los cielos. Gracias a los cielos. Venga a nosotros tu hermano. Gracias a los cielos. Sara. ¿Y tú? ¿Estás preparada? Te enseñamos la profecía. Deben morir voluntariamente. Bendito sea el golpe portal. Sé cuál es mi papel. Qué buena pinta, mamá. Gracias. Judy, bendice la mesa. Bendice la mesa. Judy, bendice esta comida, padre. Gracias por lo que nos has dado. Amén. Bien, come. No quiero ser tan mandona. Pero es que os necesito. Han sido unos días muy duros. Creo que debería decirte un par de cosas. Ven. Mis padres biológicos. Papá es el demonio y resulta que mi madre es una zorra. ¿Qué está? Cristina, por favor. ¿Qué ha pasado? La conocí. Han. No fue bien. ¿A ti qué te parece? ¿Me pasas el pan? Hay unos tipos del Vaticano, soldados o algo así. Han venido a matarme. Han venido a ayudarles. Cristina, yo lo... ¿Lo sientes? Yo también. Ella era mi última esperanza de alejarme de eso, del anticristo. Esto es una locura. Pero aún tienes esperanza. No lo sé. Creo que me he centrado demasiado en ese rollo del bien contra el mal, pero al final... Se trata de obtener lo que quieras, ¿verdad? Los codos. ¿Qué? Quita los codos de la mesa. He pensado mucho en eso y... Yo no llamo malos a los animales. Ellos cogen lo que quieren. Matan. ¿Tú no eres un animal? Claro que lo soy. Todos lo somos. ¿Verdad, papá? No soy tu padre. Papá. No sé qué eres, pero yo no te hice. ¿Qué? Quiero que te vayas de esta casa. Ahora mismo. Ven, por favor. Eso no es lo que quiere Meg. Ni lo que quiere Judy. No, por supuesto que no. ¿Lo ves? ¿Crees que tú lo entiendes? Lo entiendo, lo entiendo muy bien. No, no lo entiendes. No tienes ni idea. Has estado totalmente ajeno a lo que ha estado sufriendo tu familia. Yo presenté algo malo el día que entraste por esa puerta. ¡Lo sabía! ¡Yo no soy el problema aquí! ¡Eres tú! Has estado ciego. ¡Oh, Dios mío! Ciego como un murciélago. Asunto familiar. Asunto familiar. Toma. Gracias. Ven, cariño. Te voy a poner esto en los ojos. Te calmará. Tú puedes deshacer esto. Por favor. Parece duro, lo sé, pero va a ser bueno para él. Para todos vosotros. Aprenderá a escuchar. ¡No! Ya le has dado una lección. Escuchará. Te lo aseguro. Es por su bien. De acuerdo, Cristina. ¿Por qué no vamos tú y yo a fregar los platos? Yo quiero postre. Estoy aquí, papá. Hija. Lo siento. No quise asustaros. Lo hiciste. Pero sé que no quieres hacernos daño. No quiero. De verdad que no quiero. Ben no debió hablarte así. Él lo sabe. Pero no puedes ayudarle. Por favor. Pondré fin a su dolor. Pero seguirá ciego. Pero ¿cómo ha podido? ¡Jodí! Tú pierdes. Mierda. Quiere estar sola. Dice que necesita concentrarse. ¿Por qué le has dejado solo con ella? ¿Qué otra cosa podía hacer? Ni obligó a irme. Nos va a matar, ¿no es cierto? No. Esto no ha acabado. Otras personas saben lo que está pasando. Intentan ayudarnos. ¿Qué otras personas? No soy la única que puede ver. No estamos solas. Señor Burke. ¿Cómo te tratan, Jess? Usted debería estar en la cama, ¿no? No. Creí que estaba enfermo. Muriendo. Pero me estaba transformando en otra cosa. No.